Arpa Maestro Se oye la voz del llanero Ladran los perros y se oye el bramar del becerro Ladran los perros y se oye el bramar del becerro Ladran los perros y se oye el bramar del amor Allá una quebrada Ay, mi negra caramba te estoy mirando de mí Una rosa encarnada que es para ti Norelita es mi negra que mi cariño es para ti Te he querido mi zamba lejos de aquí Con la pereza me graba mi canción Un pedazo, un zamba de mi corazón Enlazo, enlazado todo mi amor Y el cariño sincero, un probador Por tu amor quiero amar de la fiera al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Por tu amor quiero amar de la fiera al sol Soy feliz y tenaz y tengo valor Y tengo valor, y tengo valor Muchas gracias